El portavoz nacional de Ciudadanos y eurodiputado, Jordi Cañas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora? Pues estoy en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Estamos aquí en sesión plenaria. Jordi, desde ahí, me gustaría que me dijeras si crees que España tiene un presidente actualmente, Pedro Sánchez, que es un presidente valiente. No. Si decías la pregunta es sencilla, la respuesta tiene que ser sencilla. Hombre, no sé yo qué tiene de valiente entreponer los intereses personales a los intereses del conjunto de españoles. No sé qué tiene de valiente aceptar todo tipo de chantajes, primero para ser presidente y después para aprobar los decretos y para aprobar todo aquello que tenga que aprobar. O sea, la valentía es otra cosa. Yo creo que la valentía es un concepto que a Pedro Sánchez le viene grande. Hay que aplicarle otros, quizás osado, audaz, temerario. Bueno, mentiroso y eso ya lo sabemos. Pero desde luego que la valentía no es algo que cuando pienses en Pedro Sánchez automáticamente se te ponga al lado, como un valor propio del presidente. Pero, ¿no crees que se está convirtiendo como en una rutina criticar al presidente haga lo que haga? ¿Que no se llega a analizar hacia dónde quiere llegar? ¿Que a lo mejor dónde quiere llegar es positivo para España? Pregunto, ¿eh? Bueno, la rutina es su permanente cambio de opinión y por lo tanto lo que hacemos fundamentalmente es criticar aquello que él mismo criticó con anterioridad y criticamos aquello que él mismo dijo que no iba a hacer. Es decir, al final lo que pasa es que algunos quieren que la crítica desaparezca y que todos digamos amén, como hacen sus correligionarios, a alguien que es capaz de cambiar de opinión de un día para otro. Lo vemos permanentemente, es decir, en su anterior legislatura ya hizo del cambio de opinión, como ahora le llaman, no a la mentira, esa forma de gobernar y lo ha hecho ya en las primeras decisiones que adoptó como candidato. Es decir, aprobó y dio por bueno, en ese caso la amnistía, por ejemplo, a aquellos que dieron un golpe de Estado en Cataluña en el año 2017 y lo hizo sin terminar el impulso cuando hacía escasamente días antes de las elecciones, cuando miembros de su gobierno habían dicho que jamás aceptarían la amnistía porque esta era inconstitucional. Por lo tanto, quien comete permanentemente errores, quien miente permanentemente a los ciudadanos, quien permanentemente antepone sus intereses a los del conjunto del país, pues lo que tiene que aceptar es, no sé si con deportividad, pero sí con resignación, pues la gente tiene que hacer todos aquellos que no se verán beneficiosos por sus decisiones. Pero Jordi, Pedro Sánchez lo ha escuchado ayer, creo, que decía que el estilo de su gobierno es el diálogo y el estilo de la nueva política es dialogar, no estancarse en el pasado. Bueno, Carlos, yo creo que todos escuchamos su intervención en la toma de posesión o cuando fue investido presidente, cuando dijo que iba a levantar un muro entre españoles, con quien dialogas justamente con aquellos que quieren lo peor para el país, que quieren destruir el país, que no solo lo quieren potencialmente, sino que lo intentaron. Es decir, dialoga con delincuentes, dialoga con aquellos que han sido condenados en firme por graves delitos, dialoga con fugados de la justicia, dialoga con aquellos que, estando todavía perseguidos por la justicia, porque todavía no han sido indultados o amnistiados, son los que deciden sobre el futuro de España, como el señor Puigdemont, o sea, un fugado de la justicia, que es quien toma las decisiones, en este caso, del presidente Sánchez. Por lo tanto, oye, si el diálogo es con aquellos que quieren lo peor para el país, pues sinceramente eso no es un diálogo, eso es aceptar un chantaje o simplemente compartir con ellos una determinada visión de España. Yo creo que la mayoría de españoles no tiene esa visión de España. Pedro Sánchez, al final, yo creo que, más idea que uno pueda apoyar o no, pero lo que sí que es evidente es que su única estrategia es sobrevivir. Su manual de supervivencia ha significado que ha sido capaz de tomar cualquier decisión que le beneficiese, que le permitiese seguir en el poder o alcanzar el poder por encima de los intereses generales. Tú hablas de valentía, mira, lo que hubiera sido valiente es anteponer los intereses de todos los españoles a los suyos propios. Y eso no solo no lo ha hecho, sino que lo ha hecho al revés y mintiendo a los españoles. Por lo tanto, yo creo que todas las críticas que hace Pedro Sánchez, sinceramente, son pocas. Y desde luego, ni la valentía ni el diálogo son dos elementos que podemos asociar a su figura personal y política. Yori Cañas, tú eres catalán. Sé que la amnistía es una palabra que estamos oyendo últimamente, que forma parte de la actualidad máxima. No hay día que no se hable de la amnistía. Ahora, ¿la amnistía se llegará a dar y, por tanto, veremos al señor Puigdemont volver a Cataluña? Mira, la amnistía convierte a las víctimas en los verdugos y a los verdugos en las víctimas. Es decir, la amnistía significa un cambio radical entre aquellos que defendieron las instituciones democráticas y aquellos que las atacaron. Aquellos que las atacaron se convierten en los defensores y aquellos que las defendieron se convierten en los atacantes. Los delincuentes se convierten en las víctimas y las víctimas en delincuentes. Es decir, es una auténtica ruptura del principio de la convivencia en el propio país. Es decir, es inconstitucional, lo ha hecho por siete votos, lo ha hecho para ser presidente. Si lo va a hacer, sí, lo van a aprobar. Hay un proyecto de ley de amnistía que acabará resultando en función de las necesidades que pueda tener Pedro Sánchez. Sabemos que Junts por Cataluña ha pedido que la amnistía incorpore a terroristas, que incorpore a aquellos que negociaron con Putin la injerencia en España, a los delincuentes de convergencia, a los del tres persen, a la familia Pujol, a los corruptos. Es decir, meten a todo el mundo. Es decir, en Cataluña hay un código penal y en España hay un código penal para todos los ciudadanos y un código penal para los separatistas catalanes que pueden hacer lo que les dé la gana. Es decir, que pueden violar la ley. Ya modificaron el código penal a medida. Hicieron un traje a medida del código penal suprimiendo los delitos por los cuales se habían sido condenados representantes públicos. Y ahora van a amnistiar no solo a delincuentes corruptos, no, no, además a presuntos terroristas. Incluso Junts pide a terroristas condenados en firme. Pedro Sánchez Cará, pues si hace lo que ha hecho hasta ahora, es lo que haga falta. ¿Por qué? Porque él necesita el apoyo de Junts para poder tirar hacia adelante a la legislatura. Porque se ha abrazado a Junts, a Bildu, a Esquerra, para configurar una mayoría de gobierno. Bueno, una mayoría, en este caso, ni siquiera desde el momento de gobierno ha sido de investidura. Y para ser una mayoría de gobierno va a tener que aceptar permanentemente, no el chantaje, porque el chantaje al final, si uno lo acepta, lo comparte. Antes hablábamos de valentía. Aquel que directamente acepta un chantaje, pues no es un valiente. El valiente es el que dice no, el valiente es que dibuja una línea, una línea roja, y de aquí no paso, de esto no lo cedo. ¿Por qué? Porque son los principios sobre los cuales se construye la igualdad entre ciudadanos. La amnistía es una ruptura de esa línea, es traspasar todas las líneas rojas de este país, es simplemente decir que hay ciudadanos de primera y de segunda, que los delitos no se cometieron y que aquellos que los persiguieron se equivocaron y que la democracia se equivocó. La democracia, por mucho que le pese a Pedro Sánchez, ni se equivocó y lo sobrevivirá. Ya para terminar, Jordi, sabemos que lo que pedirá Junts per Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña será el referéndum, eso lo sabemos. Y eso va a llegar. ¿Y eso qué va a significar? ¿El final de la legislatura? Mira, si cogemos las declaraciones de ministros y de propio presidente del gobierno desde hace dos años hasta ahora, todo lo que decían que no iban a hacer, lo han hecho. Bueno, el referéndum, que Oscar Puente, creo que fue ayer, dijo que el referéndum era una línea roja, que los ministros han manifestado diciendo que el referéndum no es constitucional, que no iban a hacer todo un referéndum, veremos un referéndum. Lo llamarán de otra manera, lo dirán que es para la convivencia, lo dirán que es una consulta, lo harán. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez, repito, para poder mantener esta legislatura va a tener que aceptar todo aquello que le plantea Junts. Y Junts lo ha dicho muy claro, lo dijo el otro día el señor Turuil, un señor que fue condenado por serios delitos, ¿no? Y que ahora también decide los destinos de España, que dijo, o se acepta el referéndum o colorín colorado. Bueno, pues colorín colorado, este chantaje no se ha acabado, colorín colorado, el referéndum llegará, le llamarán de alguna manera, y una vez más Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder, será capaz de... Y nos venderán la moto, porque ¿os acordáis cuando la amnistía no era constitucional, las declaraciones de la vicepresidenta en el Senado diciendo que era intolerable, que era la ruptura de la igualdad ante la ley, bla, bla, bla? Y después le darán la vuelta, lo llaman de otra manera, saldrán los medios de comunicación afines, el coro de defensores de Pedro Sánchez, diciendo que bueno, que no, es un referéndum, que es una consulta, es una consulta para dar la palabra al pueblo, para que la gente se exprese. Y sí, sí, que lo harán, lo veremos. Y desgraciadamente aquello que han dicho ayer, que no iba a haber referéndum, pues tenemos que, seguramente una conexión en directo o en presencia, pues tenemos que decir desgraciadamente que Pedro Sánchez ha aceptado que se rompa el principio de igualdad de españoles y que se rompa nuestro país. Porque aceptar un referéndum, una consulta sobre el futuro de una parte del territorio que nos pertenece a todos los españoles, pues es romper la soberanía nacional. Pedro Sánchez lo hará, Pedro Sánchez hará lo que sea necesario para mantenerse en el poder, porque así lo ha demostrado. Jordi Cañas, portavoz nacional de Ciudadanos y eurodiputado, muchas gracias, te espero pronto. Gracias, muchas gracias, Jordi. Un abrazo y un fuerte abrazo a todos los compañeros de la mesa. Muchas gracias, Jordi. Gracias.